Música Nosotros somos uno de los bloques de la Escuela Checumpá, Escuela de Percusión Están los chicos acá un poco entreverados Le hacemos Zamba Reggae Hace ya tres años que se formó la escuela y yo como director hace casi diez años que vengo dándole este estilo en distintos lugares Música 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 Nosotros hacemos un estilo que se llama Zamba Reggae Que es nacido en Bahía Brasil En el cual tiene mucha diferencia en lo que tiene que ver con la afinación, en la división de tambores según su sonido Y eso da otro tipo de cortes también Música 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 Música